Demasiado pronto para alarmarse o demasiado tarde para arrepentirse, el América de Santiago Solari apenas pudo empatar con el pueblo en la jornada uno. Primer round que nos deja algunas radiografías que podrían reproducirse en el paso de las semanas y darnos certezas del fútbol y del carácter que cada equipo trae. Ya lo dijo alguna vez el propio Solari, el técnico y articulista. Un partido tiene dos caras, una en el césped y otra en el aire. Y ahí, su América aún no se exhibe como un grande. Afuera, el arrebato, como el de Santiago Solari en ese juego, ante la presión de ganar títulos. Esta es su tercera temporada y también ya es lo que es. Solari frente al espejo. El América, el América que empató en la jornada uno con el Puebla de visita en el estadio Cuauhtémoc. Un partido que desde el minuto uno ya ganaba las Águilas con gol de Salvador Reyes y que luego no dio para más hasta que, como lo vimos en esta imagen del principio y esta que está bien en su pantalla, el técnico Santiago Solari perdió la calma raro en él porque en una jugada, pues sí, en la que su futbolista Roger Martínez cometió una falta. El técnico se metió a la cancha para increpar al árbitro Oscar Mejía. Llama la atención el modo, lo desenfrenado y que Solari no había hecho esto y menos en una jornada uno, pero ahí queda la imagen. Debe ser la presión que vive por ya ganar algo en su tercer torneo con el América, pero tiempo al tiempo. Y por esta acción, por esta acción, este arrebato, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol le aplicó al técnico del América un partido de sanción. No estará en la cancha con las Águilas en el juego local en el Azteca ante el Atlas el 22 de enero de la jornada 3 porque la jornada 2 ante Mazatlán no se jugará. Este partido se movió para el miércoles 16 de febrero y debido a los arreglos que se hacen a la cancha del Mazatlán, así lo dio a conocer el propio Club Mazatlán FC, el llamado Kraken. Ahí está.